En cuanto a Marta Moncayo, gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, aclaró que no se emprenderá una privatización en esa empresa pública. Dijo que lo que se busca es un nuevo modelo de gestión para ejecutar una concesión. Se invitaron a varias bancas de inversión para que entreguen sus propuestas. CNT no se está vendiendo, no es permitido por la ley, no es la política que estamos impulsando, lo que estamos entregando es una administración con el objetivo de cuidar lo que son los bienes de los ecuatorianos. Se concesionaría por el tiempo que sea definido en el estudio, que es el mejor en beneficio para el país y que al mismo tiempo nos dé la capacidad de conseguir a este socio estratégico que se encargará de lo que son las inversiones en el tiempo para proteger a CNT que no tenga problemas de obsolescencia de los equipos y la tecnología.